Hola, me llamo Gaby, si no me conocen o si no son parte de mi familia, yo vivo en San Francisco ahorita. Antes de mudarme a San Francisco yo viví en Minnesota por cuatro años, pero la mayoría de mi vida he vivido en Oklahoma. Se me olvidó decir que aunque yo haya crecido más o menos en Oklahoma, yo viví mucho de mi vida en Ecuador. Yo nací en Ecuador y vine a los Estados Unidos cuando tenía ocho. Ok, sigamos el clip. Ignoren mis labios, ya he tenido este maquillaje como que todo el día, entonces ya se está viendo un poquito, no se está viendo bien, ya se me está saliendo así como en el lado. Fatal, solo quería decir eso. Quería yo hacer este video en español porque quería enseñarles a todos sobre San Francisco. Me imagino que no sea un video súper popular con mis amigos porque ellos no saben el idioma, pero en serio quería compartirlo para mi familia en Ecuador y mis amigos de todos lugares. Yo creo que todos saben que a mí me encanta viajar y yo he viajado por todos los Estados Unidos. Mi mami hasta tiene un magnet de todos los lugares, o bueno, donde he visitado en los Estados Unidos. Pero la razón que quería yo hacer este video es porque he llegado a la conclusión que el lugar más bello de todos los Estados Unidos es San Francisco, especialmente al norte de San Francisco. Yo les quería enseñar todos los lugares donde yo he ido durante esta temporada de COVID y bueno, este mes también. En serio, este video no fue súper planeado, pero espero que les entretenga un poquito. Yo he vivido en San Francisco ya por seis meses y el área más bello ha sido al norte de San Francisco. La familia de Nick nos vino a visitar y se quedaron en una casa ubicada a como 38 minutos de donde nosotros vivimos. Es una casa hermosa y nosotros nos quedamos allí con ellos la mayoría del tiempo que ellos estuvieron acá y nos regresamos obviamente para trabajar, ya que a veces yo necesito usar monitores para hacer el trabajo que hago. Como ahorita, si ven, estoy editando el video. Pero bueno, cuando estuvimos allá pudimos explorar diferentes lugares que nos enamoraron. Y aquí les estamos enseñando el cuarto donde nos quedamos. Muy hermoso, las ventanas muy grandes y miren esta vista, la decoración, ese color turquesa, me encanta. Es como que turquesa menta. Bueno, no es mi favorito, pero es uno de mis colores más favoritos. Me gusta mucho. Al norte de San Francisco está Muir Beach. Es una playa hermosa donde dejan hacer fogatas. Entonces, Nick y yo nos metimos al agua como loquitos a nadar. Y como es febrero acá en los Estados Unidos, hace mucho, mucho frío. El agua está súper fría. Pero lo bonito fue que ya como hay fogatas, nos pudimos calentar un poquito cuando ya salimos el agua. Esta playa es súper removida de la ciudad y te sientes como que estuvieras en un lugar súper privado y lejos de todo, que es súper increíble. Y bueno, la segunda playa al que fuimos se llama Stinson Beach, que solo queda como que 25 minutos de esa Muir Beach. Me gusta esta área porque hay muchos restaurantes súper lindos y es como un pueblito pequeñito con tienditas súper lindas y una playita bien bonita. Un poco más al norte queda un lugar súper bonito que se llama Bolinas. Es un lugar espectacular y me encanta porque es muy similar como Stinson. Hay varios restaurantes lindos y donde puedes almorzar y divertirte. Y hay tienditas también pequeñitas donde puedes ir a comprar cositas de arte. Una de las cosas que se me olvidó decir es que en Bolinas nos encantó estar ahí porque había varias personas surfeando. Entonces fue súper chévere ver eso y hasta creo que Nick y yo nos animamos algunos de estos días para ir a surfear o tratar de surfear. Y ahí el último lugar que les quería enseñar se llama Drake's Bay. Es una playa que se llama Limitor Beach y queda como una hora y media a una hora y quince minutos de Muir Beach. Esta playa es increíble. La razón es que en serio te sientes como que como que está súper lejos de todo el mundo. Es un lugar espectacular. Es un lugar que no vas a ver nada de basura. La playa está súper limpia. No vas a ver. Obviamente ahí no dejan como que de hacer nada. Fuego y nada. Una semana después de haber estado en las playas tan hermosas de California, nos fuimos para Chico, California, que queda como unas tres horas y media al norte de San Francisco. Era tan hermoso. Chico tiene un downtown muy bonito, pero aquí más exploramos los parques y las cascadas. Me recordó mucho a Islandia que nosotros visitamos con mi hermana y me encantó. La tierra era muy rocosa por los volcanes. Parece que hay un volcán al norte de este parque y el lugar es súper tranquilo. No estoy segura cómo encontramos este lugar en el mapa, pero se llama Hollow Falls. Realmente estaba en el medio de lo que pareciera ser nada, pero nada. No había nada alrededor y era hermoso. Este lugar, aunque súper diferente de las playas, era tan hermoso. El cielo parecía tan grande, los colores azules y verdes parecían tan brillantes. Nos dijeron que aquí habían varias cascadas y las encontramos. Aquí tengo un video de una que en serio no es tan grande, pero ese día terminamos caminando como ocho millas, que es como trece kilómetros. Eso era tan diferente que las playas, en serio, solo para enseñarles qué diferente es California de una ciudad a otra. Espero que les haya gustado este video. Un video súper corto de todos los lugares que he estado visitando este mes. Y por favor, si les gusta, denme un like y un comentario en YouTube para que otros puedan encontrar mi video también. Y si les gusta en español, por favor avísenme. Y si mi español está súper fatal, pueden comentar también. Yo entiendo, a veces me trago un poquito, pero traté de hacer un video que ojalá que les haya gustado. Pero bueno, me despido, muchos besos y espero que estén cerca de sus familias y espero que estén felices. Bueno, los quiero mucho, besos, chao. No, 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 no. No, así es. Quiet. Okay, can I grab me? Yeah, sure. All right. Get a little water. We're going to go to a waterfall. We're going to go to a waterfall.